Meditación en Movimiento Suelto el aire, exhalo, se rompe, rompo y con los pies bajo la energía rompo enfrente, rompo enfrente, rompo hacia atrás y rompo hacia atrás el campo, lo rompo hacia un lado, hacia un lado, genero energía a todo mi alrededor y dos vueltas, dos vueltas, genero energía y esto está levantando energía hacia mi campo y exhalo. Ahí me siento mucho más apta, bajo y extiendo, estiro, respiro profundo, exhalo, inhalo, extiendo. Regreso, voy hacia abajo, respiro, suelto el aire, doy vuelta, extiendo mis piernas, rotación hacia un lado, respiro, exhalo, rotación hacia el otro, exhalo. De esta manera mi columna vertebral se siente mucho más extendida y trabajo. Regreso los brazos, flexión, respiro profundo, suelto el aire, regreso, camino hacia atrás, me deslizo, ahí, extiendo y exhalo. Abro las piernas, voy hacia un lado, genero, inhalación, exhalo. Genero inhalación y exhalo. El día de hoy tenemos algo especial para todos ustedes, aquí en Arriba Corazones. Así es, así es corazón, muchísimas gracias, qué bonito. Gracias. Ay, qué padrísimo, todo lo que estamos aprendiendo. Muchas gracias. Y qué creen, tenemos justamente una sorpresa, ya se nos han dado adelantando aquí corazón, pero el próximo fin de semana tenemos algo muy especial para toda la gente que nos gustan las cosas naturales, las cosas que nos llenan de energía, pero sobre todo de paz, así que vamos a tener un festival muy importante, ¿qué vamos a tener? Así es, tenemos el festival Momo, que es precisamente en el Parque Prados Tepeyac. Va a haber muchísimos colaboradores de yoga, también danza, este, festival, comida, baile, todo, para niños, todo. Cabe mencionar que la comida, estamos hablando de que va a ser vegana. Vegana y vegetariana. Vegana, vegetariana, para toda la gente que disfrutamos de esta delicia. Productos de gente local. Así es. Y de gente de México, pero que son microempresas que van creciendo. Perfectísimo, además, quiero que sepan que vamos a tener cinco pases de regalo para que nos acompañen este próximo fin de semana en Meditación y Meditación. Movimiento en Momo, el quinto festival, que va a ser en Tepeyac. Es el Parque Prados Tepeyac. Prados Tepeyac, ¿ok? Entonces, llamen, por favor. A partir de las diez de la mañana, todo el día, los pases son para cinco personas. Para que pasen todo el día. A disfrutar de todas las actividades. Bueno, cuando nos llaman, nos dejan su nombre y Corazón se va a comunicar con ustedes para recibir estos cinco pases. En este momento, nosotros nos vamos a ir a un corte. Gracias por estar con nosotros, Corazón. Gracias a ustedes. Como siempre, un placer. Gracias a todos. Gracias a todos.